La ropa lava La ropa lava Fida la tengo una cosa La ropa lava La ropa lava La que me limpa Así que el pico en la hora Va cuando vuelva El pinto Ya Va cuando vuelva El pinto El pinto El pinto La calle Trabajando Junto El pinto El pinto El pinto El pinto El pinto El pinto No la tienes aquí, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y me hace llorar la casa, al verme en la casa, al verme en la casa, al verme en la casa. He de volver algún día, camino de Cochangasta, veré las viñas maduras y se las tienes a su cara. Y a la ira de la loma se volarán las calandrias, del aire jazmín a sal, y cuando la luna baje besando la su montaña, me tenderé, me tenderé en tu arena para llenarme de magia, cuando baje por los cerros, mi vidalita, mi vidalita, mi hogar. Y a la tengo una copla, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar. ¡Bien, bien!